Estamos con Fraga Tira, uno de los niños de nosotros aquí de Santiago, una figura, dímelo Fraga. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, don Danilo, don Dani, mi muchacho, Dios me lo debilita siempre. Dándole un saludo a República Dominicana, al mundo, a mis seguidores de Instagram y de las otras páginas, de Twitter y de whatever. Saludos especiales a todo el mundo y que se recuerden llevarse a el comportamiento que Dios ha dado. El mandamiento 11 se lo olvidó de ahí, se lo anunció y me lo dio a mí. Usted ve, mi Sobra Tira divulga esto en las redes, ya que no hay martillo ni sincero para escribirlo. Yo le dije, ¿qué hago, señor? Y me dijo, bueno, dile al mundo que vea, Dani. Yo te traje algo para que desayunara. Sí, pero vea ya, vea como ya yo me estoy desayunando. Está para Dios, dijo, claro, coman y beban.